El Secretario de Salud del Estado, Lázaro Mazón Alonso, conmemoró el Día Mundial Sin Fumar 2013 y clausuró las actividades de la Semana Estatal contra el Uso del Tabaco a fin de concientizar y motivar la participación de la población, informándoles los daños asociados al consumo del tabaco. El evento realizado en la ciudad de Iguala, Lázaro Mazón exhortó a los presentes a evitar consumir cigarrillos y a los fumadores dejar esa nociva adicción que provoca cáncer de pulmón, garganta, boca y lengua y ocasiona 60 mil muertes de mexicanos al año. Fumar no les da importancia, no les da personalidad, les da cáncer. Indicó a las señoras alejar a sus hijos del humo del tabaco y si en su hogar alguna persona fuma, evitar realizar esta acción dañina frente de los demás integrantes de la familia. Suprayó que el tabaco es la puerta de entrada a otras drogas y es a los 12 años, la edad en que los jóvenes consumen tabaco por primera vez, acción que está ligada a ingerir alcohol e influye a otras adicciones de drogas como marihuana y cocaína. Dijo que en Guerrero, las ciudades con marcado índice de personas que padecen tabaquismo son Iguala, seguido por Chilpancingo y Acapulco, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 6 millones de personas, de las cuales más de 600 mil son no fumadores que mueren por respirar humo ajeno. En el evento también estuvieron presentes el alcalde José Luis Abarca Velásquez, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso Local, Bernardo Ortega Jiménez, el secretario de Gobierno y la secretaria de Desarrollo Social Municipal, Humberto Villalobos Domínguez y Fabiola Mazón Alonso, respectivamente, y el coordinador de promoción de la salud de la jurisdicción sanitaria norte, Jaime Ocampo Lucena. Secretaría de Salud del Estado, Guerrero Cumple.